En el vídeo de hoy vamos a comentar cómo buscar las soluciones para el problema del cuadrado más cercano. Y lo haremos en la medida de lo posible siguiendo el método de Porja, como ya comentamos en el vídeo de presentación. Bien, el primer paso del método es entender el problema. Bueno, vamos a ver. En este caso, el problema consiste en definir una función que coja como elemento un número entero de precisión arbitraria y devuelva como valor otro entero de precisión arbitraria. Esa es la función cuadrado cercano. Y lo que quiero es que sea el número cuadrado más cercano a n. Y además, es importante, estoy suponiendo que n es un entero positivo. Sí, un entero mayor que cero. Bien, para acabar de entender el problema conviene fijarse en los ejemplos. El primer ejemplo. El cuadrado cercano de 2 es 1. ¿Por qué? Porque el número 2 está comprendido entre los cuadrados. Entre los que se encuentran el número 2 son el 1 y el 4. Y el más cercano es el 1. El 6. El 6 se encuentra entre los cuadrados. Entre los que se encuentran es entre el 4 y el 9. Y el más cercano es el 4. El 8, lo mismo. El 8 se encuentra entre el 9 y el 16. Y el más cercano, el 9. Si fuese un cuadrado exacto, por ejemplo, 10 elevado a 46, que es un cuadrado exacto, pues el resultado, no me voy a poner a contar los ceros, pero este es exactamente 10 elevado a 23. Pues 10 elevado a 23, perdón, 10 elevado a 46, pues 10 elevado a 46 es el cuadrado más cercano. El 10 elevado a 46 es un cuadrado. El último ejemplo, el cuarto, vuelve a tener importancia de que estoy usando los enteros de precisión arbitraria, no solo los pequeños. Entonces tiene que ser una definición que funcione para todo esto. Bien, ya hemos entendido más o menos el enunciado y ahora, siguiendo el método de Porja, lo que tenemos es que configurar un plan. Bueno, podemos ver el método de Porja en los problemas matemáticos o el método de Porja para problemas de programación. Bueno, entonces el segundo paso es diseñar el programa. A ver si podemos descomponer el programa y cómo hacerlo. En este caso, el plan, el diseño del programa, o lo mismo da el diseño del programa o la configuración del plan, es muy simple. Veamos. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a pensar el plan. Me dan un número. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Control-C, control-L, me dan un número. Vamos a suponer que el número que me dan es 8. Y quiero buscar el cuadrado más cercano a 8, que me tiene que dar 9. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuál es el plan? Pues primero calculo la raíz cuadrada, la raíz cuadrada va a ser un número decimal, busco el número entero más cercano a la raíz cuadrada, y para que sea un cuadrado lo elevó al cuadrado. Vamos a verlo en un ejemplo. Yo empiezo calculando la raíz cuadrada. La raíz cuadrada del 8, pues me va a dar 2,8. Bien. ¿Ahora qué es lo que voy a hacer? Pues buscar el entero más cercano. El entero más cercano es el 3. Y la función que tengo para redondear es la función de redondeo. Redondea la raíz cuadrada del 8. A redondear me da 3. Y como quiero el cuadrado más cercano, mirad aquí que estoy haciendo el ejemplo este, el cuadrado más cercano, pues entonces lo único que tengo que hacer es elevar el 3 al cuadrado. Bueno, esto lo elevo al cuadrado y efectivamente, ya cogí, resulta que el cuadrado más cercano a 8 es 9, como quería. Voy a comprobar que el más cercano a 6, con la misma composición, con el mismo plan, es 4. El más cercano a 1, a 2, es 1. En fin, los tres primeros ejemplos funcionan. Y la idea de la función prácticamente la tengo aquí. Así que ya tendríamos nuestra primera definición. Así que vamos a definir la función cuadrado cercano. Voy a ir numerando las funciones, las soluciones. Esta sería primera solución. Y el cuadrado cercano coge un número, en general, un número n, y lo que tiene que hacer es esto que pone aquí. Claro, el número n. Coge el número, le hace la raíz cuadrada. Ya nos podemos dar cuenta de que hay algo que no va bien. Hay algo que no va bien. Fijaros que aquí ha salido, en el mismo editor, está subrayado en rojo la función raíz cuadrada. Y ya me está diciendo de que hay un problema porque la raíz cuadrada espera que el número sea un número decimal. Y en cambio, n es un número entero. Entonces, esto va a haber un problema de tipo. Voy a quitarle un atajo que le voy a quitar la descripción del tipo. Bueno, le quito la descripción del tipo y veis que los subrayados rojos han desaparecido. Es decir que, milagrosamente, la función parece que ahora sí funciona. Bueno, la voy a cargar. Bueno, me está advirtiendo de que no le he puesto el tipo, pero bueno, vamos a olvidarnos del tipo, que es el mensaje que tengo aquí, que me dice, falta que esta función no tiene tipo. Aún no le ha dado el tipo. Bueno, pero vamos a calcular el cuadrado cercano de 8. Esperamos que esto tiene que dar 9. Y lo da. Y el de 6 también lo da. Y el de 2 también lo da. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde? ¿Por qué cuando le pongo el tipo me da un mensaje de error? Mira que ahora, si ahora lo quiero cargar, pues ya me ha dado un mensaje de error. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Hombre, lo que me está diciendo es que no puede, cuando quiere hacer la raíz cuadrada, necesita un número decimal. A fin de cuentas, esto es lo que me está diciendo aquí. Y como no tiene, como n es un número entero, pues no lo puede hacer. ¿Qué función hay? ¿Qué solución hay? Pues, usar la función que transforma los números enteros en decimales. La función con integral. Y ya, ahora lo acepta. Bueno, vamos a ver. Control C, control L. Veis que ya no hay ningún mensaje de error, ni ningún aviso. La cosa va bien. Bueno, y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar otra vez. Vamos a verlo con el 10 elevado a 46. 10 elevado a 46. Esto me tiene que dar 10 elevado a 46, evidentemente. Y no me lo da. Veis que el número que me da no es 10 elevado a 46. En fin, si en lugar de 46 hago el anterior, 10 elevado a 44, si me lo da. Esto es, si le pregunto este número, en fin, pues no es hacerlo. Este número es efectivamente igual a 10 elevado a 44. Es verdad. Pero, si en lugar de 44 lo hago con 46, da falso. No funciona. ¿Dónde está el problema? En los errores de redondeo. Claro que no se aprecia en los números pequeños. Así que para los 8 y todos esos números, pues me ha funcionado. Así que la primera solución ha sido muy simple. Ha sido muy directa. Pero es muy eficiente. Pues fíjense que con 10 elevado a 44 lo calcula instantáneamente. Pero es incorrecta. Lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Que esta solución, esto es un contraejemplo. Esta solución es incorrecta. Es incorrecta. Para los números grandes. Bueno, pues entonces teníamos un candidato de función, de definición. Las voy a dejar ahí. Pero no me sirve para 10 elevado a 46. Es decir, de los cuatro ejemplos que me ponían. Bueno, para los pequeños sí, para los grandes no. Entonces vamos a intentar buscar una función, pero sin usar, porque aquí el problema de los grandes ha sido usar la raíz cuadrada, que eso me ha dado, ha pasado a los decimales. Y ahí es donde han aparecido los problemas de redondeo. Entonces vamos a buscar una definición sin necesidad de usar los números naturales. Los números decimales. Bien. Y para eso lo que vamos a hacer es el problema. Nos vamos a ir descomponiendo en varias fases. Esta es la primera. Vamos a ver la segunda solución. Voy a coger, para no escribir tanto, cuadrado más cercano, aquí. La segunda. Y como lo cual va a ser, en fin, volvemos otra vez a lo de configurar un plan. El problema, ¿cuál va a ser nuestro plan ahora? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno. El número n se tiene que encontrar entre dos cuadrados consecutivos. Entonces lo que tengo que hacer es buscar esos dos cuadrados consecutivos. Llamarle al primero x y al segundo y. Y después de esos dos, ¿quién va a ser el resultado? Pues el resultado va a ser el que esté más cerca. Es decir, el plan E. Vamos, la definición va a ser el número más cercano a n entre los dos cuadrados entre los que se encuentra n. Pues entonces esto va a ser el más cercano. El más cercano, el más cercano a n de los dos cuadrados consecutivos. Bueno, voy a llamar esos cuadrados a eso a y b. Donde el par a b va a ser el par de los cuadrados cercanos de n. E, he puesto en mayúscula a n. A, b, cuadrados cercanos a n. Mirad que la definición, en la definición 1, he puesto, estoy usando dos funciones que no he definido. El más cercano y cuadrados más cercanos. Y bueno, se está quejando porque dice, bueno, me faltan esas dos definiciones. Bien, pues vamos a poner los tipos correspondientes y después ya las vamos rellenando. El más cercano. Más cercano es una función que coge tres argumentos. Los tres son números enteros. El primer argumento, el segundo otro número entero, el tercero otro número entero y el resultado que va a ser también un número entero. Y de momento la dejo sin definir. Más cercano la dejo sin definir. Bueno, veis que ya el más cercano, aunque lo he dejado indefinida, ya por lo menos aquí no me avisa que está sin declarar ese indefinido. Bueno, y el cuadrado cercano. El cuadrado cercano, ¿qué es lo que hace? Pues esta función coge un número entero y me va a devolver. Un par de números enteros. ¿Quién? El cuadrado anterior y el cuadrado posterior. Un par de enteros. Y también de momento la dejo sin definir. Cuadrado cercano la dejo sin definición. Bueno, de momento no hay ninguna rata y vamos a ponernos a definir. Bien, el más cercano. El más cercano, ¿qué significa? Pues el que esté a menor distancia. Entonces me dan un número n y dos números a y b. Y tengo que ver cuál de los dos, de a y b, es el más cercano. Pues lo que hago es que calculo la distancia de n a tal y miro si es menor o igual que la distancia de n a b. Si la distancia de n a es menor o igual que la de b, pues entonces el más cercano es a. Y en caso contrario, en caso contrario, pues será b. Otra vez, observamos que las distancias están sin definir. Dice que es una variable que no está definida. Está en el campo. Bueno, pues vamos a ver que la distancia coge dos números enteros y le va a dar la distancia que va a ser también un número entero. ¿Quién es la distancia? Pues la distancia entre x y, por ejemplo, pues va a ser el valor absoluto de x menos y. Bueno, ya lo tengo. Ahora vamos a ir viendo, ya tengo el más cercano, que es la parte más sencilla de la definición. Vamos a calcular ejemplos de distancia. ¿Cuál es la distancia? Yo que sé, de 5 hasta 7. 2. ¿Cuál es la distancia de 7 a 5? Perdón, de 7 a 5. Bueno, de 7 a 7, 0. De 7 a 5. Pues 2. Bueno, pues ya he hecho ejemplos como documentación. Lo voy a ir dejando en el código. Distancia. Ya tengo. Ya más o menos sabemos. No voy a escribir lo que hace las funciones, que eso sería ya la parte final. Y ahora el más cercano. Bueno, pues vamos a ver que el más cercano también funciona. Veamos. El más cercano al número por seguir con el 5. Al 5. Entre el 4 y el 7. Pues el 4. Entre el 3 y el 6. Entre el 3 y el 7. Entre el 3 y el 6. Por ejemplo. El más cercano. El más cercano. El 3 está 2 y el 6 está 1. Pues el 6. Y entre el 4 y el 6. Que los dos están 1. ¿Qué coge? Pues coge el primero. En el caso de que los dos estén a la misma distancia. Pues cogemos el primero. Bien. Pues vamos a poner esto también aquí. Vale. Ya tengo definido el más cercano. ¿Qué es lo que me hace falta? El cuadrado cercano. ¿Y cómo defino el cuadrado cercano? Bien. Pues primero voy a definir los cuadrados. Va a ser cuadrado va a ser la lista de los números cuadrados. Una lista infinita que son todos los números cuadrados. ¿Cómo lo puedo definir? Pues cuadrado e en fin podría definir como los n al cuadrado tal que n pertenece a la lista de 1 infinita. Ahí estaría la lista de los cuadrados. Vamos a ver que esto funciona. Coge los 20 primeros cuadrados. Ahí está la lista de los 20 primeros cuadrados. En fin voy a poner menos para el ejemplo. Coge la lista de los 10 primeros cuadrados. Esto es lo que hace la función cuadrado. Bueno, en realidad es una lista una constante. Y yo quiero los cuadrados cercanos es un par entre 1 y el consecutivo. Entonces lo que necesito en lugar de cuadrado es bueno, también en lugar de usar listas de comprensión esto también lo podría haber hecho de otra forma que es utilizando más cuadrado aplicado a la lista de los números naturales número de 1 en adelante. Vamos a comprobar que aunque haya cambiado la definición esto sigue. Bien, lo que decía que ahora lo que quería era los pares. Bien, pues podría haber puesto si quiero la lista de los pares de cuadrados consecutivos. Vamos a poner aquí los cuadrados consecutivos. Pues lo podría definir como una lista de pares de números enteros. de la forma que cuadrados consecutivos es simplemente la lista n al cuadrado y n más 1 al cuadrado termina la lista y con los n de 0,1 en adelante claro me falta el igual bueno si ahora en lugar de los 10 cuadrados tomo la lista de cuadrados consecutivos consecutivos pero no todo voy a coger 10 aquí no mira que la lista sale es una lista infinita pues ya tendría ahí la lista de los 10 primeros cuadrados consecutivos aquí bien esta definición es correcta pero estoy calculando el mismo cuadrado un montón de veces infinitas veces porque primero lo calculo para el n y el n más 1 después para el n más 1 y el n más 2 después para el n más 2 y el n más 3 esta es una mala forma de hacerlo ¿se podría hacer mejor? pues si mira yo tengo la lista de los cuadrados y ahora y ahora quiero coger los consecutivos y ahora quiero coger los consecutivos si yo cojo de esta lista todo menos el primero todo menos el primero en sí cojo todo menos el primero ya tengo el 4 y si ahora lo que hago es emparejar estas dos listas la función zip la voy a coger estos fueron los 10 primeros y estos fueron los siguientes si ahora lo emparejo pues otra vez me sale la misma me sale el 1,4 4,9 pero lo he calculado solo una vez ¿cómo lo podría hacer en general? bueno pues esto simplemente sería zip de cuadrados que es la lista de todos los cuadrados lo emparejo con la lista de todos los cuadrados menos el primero y ahora si vuelvo a calcular los 10 cuadrados consecutivos pues me sale igual pero lo estoy calculando una vez bueno en realidad lo estoy calculando mucho menos ¿por qué? porque en fin esto también vuelve a ser un atajo porque como Hackel es perezoso una vez que lo calcula pues no lo vuelve no lo vuelve a calcular y tanto los cuadrados como los cuadrados consecutivos lo calculo una vez y ya está bien una vez que tenemos una vez que tenemos la lista de los cuadrados consecutivos quería definir los cuadrados cercanos ¿y quiénes son los cuadrados cercanos? ¿dónde está la función cuadrado cercano? aquí me faltaba por definir ¿quiénes son los cuadrados cercanos a n? bueno pues ¿quién va a ser? pues cojo la lista me voy a quedar solo con el primer elemento de la lista la lista de los pares de elementos x y de manera que x y es un par de cuadrados consecutivos que pertenecen a la lista de cuadrados consecutivos y ¿qué es lo que se tiene que cumplir? que x sea menor o igual que n y n menor que i el primero que el primer par que cumple el primer par x que cumple esa condición pues se me va a dengar los dos cuadrados cercanos a n es decir los dos cuadrados entre los que se encuentra el n por ejemplo ¿quiénes van a ser los cuadrados cercanos de 8 que es el ejemplo que estamos poniendo siempre pues está entre el 4 y el 9 cuadrado cercano del 6 pues está también entre el 4 y el 9 aunque el más cercano es el 4 cuadrado cercano de 9 pues está entre el 9 y el 16 por supuesto el más cercano es el 9 pues ya tengo la definición de cuadrado cercano bien pues con eso ya tenemos la segunda definición de cuadrado cercano vamos a comprobar vamos a comprobarla en fin si hago cuadrado cercano de cercano con la segunda definición voy a repetir los ejemplos de el 2 del 6 y del 8 del 2 sale 1 del 6 sale 4 del 8 sale 9 y este lo estoy poniendo muchas veces del 9 también sale 9 bueno ya tenemos las 3 soluciones bien y ¿qué pasará con el cuarto ejemplo? vamos a intentar ese es el que falló antes con la primera definición voy a intentar el cuadrado cercano de 10 elevado a 46 ya vemos que está tardando lo voy a abortar porque si no le doy 2 veces a control 6 y lo aborto este no lo está calculando es más vamos a tener a ser activar las estadísticas y en lugar de 10 elevado a 46 pues le voy a poner 10 elevado a 16 con 10 elevado a 16 ya vemos que le cuesta voy a abortar es decir voy a ponerlo con menos con 10 elevado a 6 bueno ese lo ha calculado cuadrado cercano 10 elevado a 10 vamos a ver aquí aquí ha dicho que ha tardado voy a volverlo control C control L control C control Z de 10 elevado a 10 15 mira que esto es que como ya lo está usando y eso lo ha calculado pues la segunda lo hace más rápido en lugar de 15 0 en lugar de 10 vamos a ponerle algo más 12 14 bien con 10 elevado a 14 ya vemos que le cuesta mucho 13 segundos y si con 10 elevado a 14 ha tardado 13 segundos pues imagínense 10 elevado a 46 está fuera de su alcance bien y una pregunta si vuelvo a hacer cálculo volverá a tardar 10 elevado a 14 veis que ha tardado bastante menos 4 elevado a 83 y por qué por lo que os decía antes de que los cálculos esos cálculos los está guardando los cálculos de los cuadrados y los cuadrados cercanos y lo único que está haciendo el 483 lo ha hecho lo ha empleado en la búsqueda bueno voy a quitar la activación de las estadísticas y después de nuestra segunda solución pues pues no hemos sido capaces de encontrar una solución que nos resuelva que no son que nos calcule el cuarto de los ejemplos bien además con esto de lo que os decía de ver las definiciones siempre o habitualmente lo que vamos siempre haciendo son distintas soluciones y un principio que se tiene que cumplir es que las definiciones sean equivalentes así que nos den los mismos resultados para ir comprobando la que las definiciones son equivalentes voy a importar la librería de QuickCheck y voy a definir QuickCheck y vamos a definir voy a poner aquí vamos a comprobar la equivalencia de las de las distintas definiciones que vamos a ir haciendo bueno la propiedad de equivalencia voy a llamar propiedad de cuadrado cercano cercano coge como argumento un entero positivo y me va a devolver un bolear bien vamos a escribir la propiedad coge el número positivo n y lo que queremos comprobar es que he escrito esto positivo n y lo que tiene que comprobar es que las dos definiciones nos dan el mismo resultado cuadrado cercano 1 de n me tiene que dar lo mismo que cuadrado cercano 2 de n aquí he puesto positivo n este está mal por eso el n estaba un entero positivo y veis que ahora ya no hay ningún aviso lo puedo cargar y vamos a comprobar que esa propiedad es cierta entonces llamamos a quickcheck con la propiedad de cuadrado cercano quickcheck genera aleatoriamente 100 ejemplos y comprueba que en ejemplo se cumple la propiedad que hemos dicho veis que esto lo ha hecho instantáneamente pongo aquí la comprobación la comprobación bueno hemos visto que es instantáneo eso que significa hombre que los ejemplos que ha generado son números pequeños y en los números pequeños la primera definición funciona porque solo falla con números muy grandes por tanto que quickcheck nos diga que las dos definiciones son equivalentes bueno son equivalentes para los números que lo está probando pero no siempre ya sabemos que con 10 elevado a 46 no funciona la primera porque da un error y la segunda porque ni es capaz de calcular así que en esa gesta bien pues tendremos que buscar un nuevo plan volvemos otra vez a nuestra idea hay que hacer un nuevo plan vamos a ver qué es lo que hemos estado haciendo vamos a pensar un poco en la primera lo que hicimos fue la raíz cuadrada y después redondear en la segunda hemos buscado dos cuadrados cercanos bueno podría hacer una cosa que buscar la raíz cuadrada entera que es la raíz cuadrada entera el mayor número que es menor el mayor número cuyo cuadrado es menor igual que n esa sería la raíz cuadrada entera lo que sería esta parte de aquí no el redondear sino la parte inferior bueno pues entonces y con esa raíz entera si esa raíz la raíz entera de n es a pues entonces ¿quiénes son los candidatos para el más cercano? pues a al cuadrado y a más uno cuadrado pues estaría comprendido en lugar de los cuadrados cercanos quiénes serían el a cuadrado y el a más uno al cuadrado y de eso tendría que elegir el más cercano bueno esa es la idea del plan ahora esa idea vamos a transformarla en un programa esta va a ser la tercera solución vean así que nuestra idea vamos a llamarle tercera y va a ser lo mismo el más cercano n de a y b ¿dónde? aquí es donde está el cambio voy a llamar x va a ser la raíz entera de n el a va a ser el x al cuadrado y el b va a ser el x más uno al cuadrado bueno ahora me falta definir quiénes son entonces el a y el b porque antes si queréis para que todas se vean les voy a llamar anterior y siguiente el cuadrado anterior y el cuadrado siguiente este anterior y este va a ser el siguiente pero me falta aquí me lo estoy diciendo de que me falta de la definición de la raíz entera me dice hasta el tipo la raíz entera tiene que coger un entero y devolverme otro entero bueno pues vamos a poner la definición de la raíz entera la raíz entera coge un entero y me devuelve un entero ¿qué es lo que quiero? pues lo que quiero que sea el mayor cuyo cuadrado sea menor o igual que n bien pues la raíz entera de n lo voy a dejar de momento sin definición para intentar buscar en fin para buscar el plan veamos ¿yo qué es lo que tengo que hacer? pues yo cojo de todos los números en fin tengo que buscar pensar en el ejemplo del 8 voy a buscar todos los números cuyo cuadrado sea menor o igual que 8 bueno ¿cómo puedo hacer eso? pues en fin yo cojo mientras mientras y ahora la función que es un x lo que voy a hacer es que el cuadrado de x sea menor o igual que 8 ¿esto qué es lo que está haciendo? pues esto lo que va a hacer es coger de la lista de los números naturales aquí estarían los candidatos son todos los números naturales 1, n son todos los números naturales pues ¿qué condición le voy a poner? aquellos cuyo cuadrado sea menor o igual que 8 entonces ¿qué me va a dar esta lista? pues me da el 1 y el 2 ¿por qué? porque el 3 ya el cuadrado de 3 ya pasa de 8 si en lugar de 8 le pongo 9 me da el 1 2 3 entonces ¿quién es el mayor cuyo cuadrado no supera a 8? pues ¿el mayor quién es? el último de la lista bueno pues el último de esta lista pues ya tengo la definición vengo y la definición será el último de esta lista vamos a ver que funciona tiene vamos a ver algunos ejemplos ¿quién es la raíz entera de la raíz entera de 8? 2 ¿por qué? porque el mayor número cuyo cuadrado es menos igual que 8 la raíz entera de 9 pues 3 raíz entera de 10 3 pues 3 al cuadrado es menor que 10 pero 4 al cuadrado ya se pasa bueno voy a poner los ejemplos en el código ya tenemos que maniático de las alineaciones ya tenemos la tercera definición y bueno pues vamos a ver que funciona lo podemos hacer con los ejemplos o bien ya que tengo las propiedades lo que puedo hacer es decir que la primera definición es igual que la segunda y la segunda igual que la tercera así pues las 3 me va a dar el mismo resultado hago la comprobación esto es lo que quiero comprobar bueno y esto me quiere decir que que las 3 definiciones son equivalentes bueno y habré conseguido ya equivalente lo ha hecho ya como decíamos en los casos pequeños pero habrá será ya capaz de calcular el 10 elevado a 46 en fin con la tercera definición cuadrado cercano cuadrado cercano con la tercera definición es capaz ya de calcular el 10 elevado a 46 a 46 tampoco es más igual que hacemos la comprobación de equivalencia otra de las cosas que haremos siempre cuando estemos resolviendo problemas es ir comparando la eficiencia de las distintas soluciones vamos a hacer una comparación de eficiencia y en fin aunque este no lo puedo comparar pero si lo podía comparar con el elevado a 14 que lo tenía por aquí no lo voy a hacer ya lo tenía aquí cuadrado cercano 2 esta de aquí y esta de aquí la comparación y la pongo aquí este fue el primero pero lo voy a hacer con la segunda bueno vamos a ver con la segunda ha tardado 13.57 con la tercera tardará más o menos vamos a ver tengo que activar las estadísticas como ese es muy latoso el 13 es demasiado voy a ponerle 12 que tardaba algo menos voy a activar las estadísticas y voy a hacer la comparación con el cuadrado de un cercano a 10 elevado a 12 1.76 bueno y la tercera definición veis que es algo más rápida 0.58 pero desde luego un poco más rápida pero lejos de poderla de poder calcular el cuarto ejemplo bueno ¿cómo avanzamos? en fin este 10 elevado a 12 y el 10 elevado a 14 que no lo he hecho con la tercera hombre no serán los 14 de antes pero andará cerca ya que lo he puesto 5 y la vea anterior ¿cuánto había sido? y con la segunda con la segunda fue 13 bueno pues se ha reducido casi a la tercera parte pero poca mejora es esa poca mejora para poder llegar al cuarto ejemplo bueno tenemos que cambiar de definición por supuesto una pregunta una observación tonta la primera sabemos que falla pero fallaba en 10 elevado a 44 es decir que este el 1014 lo calculará con la primera con la primera definición será correcta y mira que la que el tiempo es instantáneo 0,02 segundos si esta es incorrecta para los números grandes pero es muy eficiente para los números chicos bueno ¿dónde está el problema? ¿dónde podemos mejorar? el problema está en la búsqueda porque ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy haciendo una búsqueda lineal estoy cogiendo todos los números me quedo con los que son menores y encima después los vuelvo a recorrer otra vez podría haber hecho algo mejor aunque haberlo recorrido una vez pero bueno iba a ser una mejora pequeña necesitamos una mejora más drástica bueno ¿cuál puede ser esa mejora? pues la mejora es utilizar el método de bisección cuando yo estoy buscando la la raíz entera ¿dónde está? yo sé que la raíz de n como n es un número entero positivo pues va a ser un número que está entre 1 y n número que está entre 1 y n ¿cuál es la idea del plan? volvemos otra vez al punto 2 configurar el plan ¿cuál es el plan? ahora el nuevo plan es cojo el intervalo 1 n lo parto en la mitad y eso me va a dar un número llámale el número medio y lo elevo al cuadrado entonces ¿qué puede pasar con ese número? bueno con ese número con el cuadrado del número medio hombre si ya me da n pues he terminado si no ¿qué podría pasar? pues comparo el el cuadrado con n si n es menor o igual que el cuadrado del punto medio entonces está en la primera mitad desde el principio a la mitad y si no pues está desde el punto medio al final ahora me quedo con el nuevo intervalo que ya tiene la longitud reducida a la mitad y lo vuelvo a hacer entonces en cada paso estamos reduciendo la mitad de la de la longitud del intervalo es decir que esto va a ser logarítmico pues vamos a ver cómo lo podemos programar ya está claro en cada caso calcula la mitad calcula el cuadrado de la mitad y comparar en qué parte estás comparar el cuadrado de la mitad con n y eso nos va a decidir si nos quedamos con la primera mitad o con la segunda bueno vamos a escribir esa cuarta solución bueno todo esto me sirve y ahora la idea de la cuarta solución es lo mismo que la tercera la diferencia es que ahora la raíz entera la vamos a calcular con un nuevo método en fin no le voy a poner el mismo número método 4 entonces la raíz entera 4 para la definición 4 lo que va a ser raíz entera de un número de un número n y vamos a hacer la búsqueda y la búsqueda que lo va a ser la búsqueda lo va a ser una función auxiliar otra vez equivocado aquí la mayúscula no le daba y voy a buscar el primer intervalo que va a ser de 1 a n los argumentos de la auxiliar son los extremos del intervalo en donde estoy buscando y ahora tengo que definir qué significa la función auxiliar donde la función auxiliar que va a ser bueno pues la función auxiliar va a coger dos números el a y el b y ¿qué es lo que vamos a hacer? pues lo que vamos a hacer es calcular el punto medio le voy a llamar ese punto medio c va a ser el punto medio del intervalo a más b dividido entre dos y también voy a calcular el c cuadrado lo voy a llamar d b va a ser simplemente el c al cuadrado ya tengo el punto medio y su cuadrado y ahora ¿qué es lo que quiero hacer? hombre si el cuadrado del punto medio tengo la suerte que el cuadrado del punto medio coincide con el número n pues ya está la raíz era c si resulta de que ya se ha igualado el punto medio con el extremo es decir que por ejemplo pensar que estoy entre dos y tres y el punto medio es dos que ya no puedo seguir buscando si si el a es igual a c pues entonces es el punto medio eso serían los dos casos base ahora ¿qué es lo que hago? pues comparo si el número n es menor o igual que el cuadrado del punto medio entonces ¿dónde está la solución? pues la solución está en la primera mitad del intervalo es decir que lo que tengo que buscar es entre a y c y en caso contrario pues en caso contrario tengo que buscar en la segunda mitad es decir tengo que buscar entre c y d he borrado sin querer esto vamos a alinearlo esto no es obligatorio pero en fin se lee mejor ya tengo todas las posibilidades ya tengo la definición de la raíz entera voy a comprobar que la raíz entera funciona es decir la raíz entera 4 de 8 me tiene que dar 2 voy a quitar las estadísticas la raíz entera de 9 bueno pues vamos a comprobar que todo funciona bueno y lo vamos a hacer con el cliché pero en lugar de tanto pues aquí estoy estoy haciendo más cálculo de la cuenta aquí estoy calculando el cuadrado cercano una vez aquí otra vez ahora tendría que ser el 3 con el 4 estoy haciendo cálculos de cálculos repetidos pues entonces lo que hago es todos tienen que ser iguales cuadrado cercano 1 a y ahora pongo la lista cuadrado cercano 2 de n cuadrado cercano 3 de n cuadrado cercano 4 de n ya tengo ya tengo las 4 que la primera definición tiene que ser el resultado de la primera tiene que ser lo mismo que las otras 3 vamos a comprobarlo la propiedad que hay que comprobar es esta de aquí la comprobamos y todo las 4 son correctas bueno vamos a ver y la eficiencia cómo la llevamos aquí habíamos estado haciendo esto habíamos llegado que el cuadrado de 10 14 era de 10 elevado a 14 con la tercera tardaba 15 voy a volver a poner las estadísticas con la cuarta cuánto va a tardar lo teníamos en 5 había sido 13 5 vamos a ver ahora con la quinta con la quinta no con la cuarta que ha pasado esa definición con la cuarta 0,02 segundos bueno pues me parece que ya hemos llegado a completar la solución bien este lo hace también en 0,02 segundos y será capaz de calcular el 10 elevado a 46 bueno vamos a verlo 10 elevado a 46 cuadrado cercano lo calcula y me da que puedo comprobar es verdad que 10 elevado a 46 pues sí ya tenemos que esta funciona otra cosa que también se suele hacer que aquí teníamos que la primera funcionaba la otra no también se podría haber hecho con aspecto pero bueno lo dejaré para otro para comentarlo en otro ejercicio y mira que en la técnica volvemos a lo del método de Porja otra cuestión que dice bueno muchas veces el razonamiento por analogía que en configurar es aquí un problema relacionado al tuyo y que ya resuelto puedes utilizarlo puedes utilizar sus resultados en fin es buscar un problema análogo bien buscar un problema análogo y en el curso de I1M vengo aquí voy a buscar en el curso de I1M o en programación pues tenéis una colección de ejercicios conviene dominar bien la colección aquí está el repositorio y aquí hay muchos ejercicios y algunos son parecidos porque si recordamos los ejercicios que hemos hecho uno que se hizo en el curso es el método de Heron veamos el método de Heron tenéis aquí el método de Heron que el método de Heron consiste en un método para calcular la raíz cuadrada de un número la raíz cuadrada de un número pero ahora es una raíz cuadrada de números decimales y qué es lo que consiste pues empezamos con el 1 y después nos íbamos acercando bueno aquí está la idea de cómo nos vamos acercando pues cogemos la última aproximación más el número dividido por la última aproximación y me quedo y me quedo por la mitad bueno este problema está relacionado es un método de calcular se podría también adaptar lo que pasa que en lugar de adaptarlo lo que decía es en lugar de ser entre los números decimales tiene que ser entre los números enteros y ahora el ser aceptable no puede utilizar esta condición el ser aceptable que que el cuadrado no supere pues sería lo mismo y además usando después el hasta podríamos escribirlo de esta forma es decir podría hacer una definición pues que quedase casi como esta si es aceptable pues ya está si no mejora bien vamos a intentar hacerlo es decir voy a hacer una quinta definición aunque no quiere decir que por sea es la última vaya a ser la mejor pero vamos a hacerlo hacer una por analogía así que en la quinta definición todo esto me sirve lo que voy a cambiar es la definición de la raíz entera el esquema me sigue sirviendo esta es la quinta esta es la quinta esta es la quinta y esta es la quinta bueno ahora aquí voy a definir la raíz entera bueno voy a intentar adaptarlo tal cual me vengo aquí cojo la definición y voy a intentar en lugar de raíz pues va a ser raíz entera 5 bien veis que hay errores porque ahora ¿qué significa que el y sea aceptable? a ver tenemos que modificar las dos ¿qué significa ser aceptable? ¿qué significa mejorar? ¿aceptable qué significa? pues que el cuadrado de y no supere a n es decir que y al cuadrado tiene que ser menor o igual que n ¿y qué significa mejorar? bueno es que aquí no puedo multiplicar por 0,5 tengo que dividir por 2 porque estoy en la aritmética entera ya vimos lo que nos pasó por tener la aritmética decimal y esta división también la división decimal bueno pues la tengo que sustituir por la división entera bien atrás tengo la definición de aceptable tengo la definición de mejora bueno esta definición es prácticamente lo mismo que esta bueno ¿funcionará? bueno que no había cambiado y por eso me he dado cuenta porque esto está subrayado en rojo subrayado en rojo es que me dice que esta variable no está que le he puesto ahora como argumento de aquí este de aquí bueno ¿funcionará? vamos a hacer nuestras pruebas veamos raíz entera 5 de 8 no funciona sale 1 raíz entera de 9 tampoco entonces es que para hacer la búsqueda tendríamos que empezar no en el 1 vamos a empezar en el x a ver ahora raíz entera de 8 2 voy a quitarle raíz entera de 9 3 parece que funciona ¿cómo podemos estar seguros que funciona? pues vamos a ampliar y además de comprobar que era equivalente hasta la cuarta vamos a comprobar que la quinta también es equivalente la comprobación con Cuichet bueno todas las definiciones son correctas ya tenemos 5 pero lo que nos interesaba esto último lo ha hecho por analogía la que teníamos pero ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿qué va a pasar con el tiempo de la quinta? pues voy a calcular el tiempo con la quinta solución ahí cuidado tengo que activar las estadísticas y el tiempo con la quinta bueno pues sigue siendo del mismo orden no he ganado gran cosa es más podrá ser también el cálculo de la del 10 elevado a 46 bueno vamos a ver con la quinta cuánto tarda 0,2 con la cuarta cuánto tardaba 0,1 en fin prácticamente lo mismo y bien ya tenemos las 5 soluciones sigo insistiendo que la primera también es muy rápida pero incorrecta y esto esencialmente bueno faltaría hora por poner los comentarios de las funciones auxiliares y así terminaría la resolución de este ejercicio y eso es todo por ahora